¿Qué tal amigos? Vamos a hablar de historia, historia de España y con quien sino con José Javier Esparza que nos viene aquí a presentar a Periodista Digital como siempre, porque es un amigo y queremos siempre que se haga un libro le pedimos que se pase por aquí y ha sacado su libro de los misigodos, un libro bastante esperado había hablado de los muertos y cristianos, había hablado de los tercios, había hablado de Santiago y Sierra España había hablado de los asturis, creo que... Claro, el principio de la reconquista efectivamente Pues faltaba un libro sobre los misigodos y aquí lo tienen, firmado por José Javier Esparza y como siempre no es un libro de estos de Manuel Lárez Este es un libro que viene a desmontar algunas ideas que estaban bastante incisadas en la historiografía oficial y esparza cualquier cosa menos un historiador oficial, sobre todo muy políticamente incorrecto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias una vez más por abrirme las cámaras, los micrófonos de Periodista Digital como que hace casa con libros, es una maravilla esto O sea, es que escuchaste y nos gusta hablar, aquí hablamos de historia, no leemos los libros y por eso también hemos traído Muy agradecido Y hablar de misigodos en este momento también es muy especial, ¿no? Porque estamos hablando de lo que tú consideras que son los que crean por primera vez un Estado en España Es decir, tú, una de tus discusiones con historiadores anteriores es que hay que considerar que los libros son los primeros que crean un Estado en España Hablar de los libros es hablar de España y de ese reino que se instala en esta tierra entre los siglos VI y el siglo VI y el siglo VIII y que además, bueno, nos cuentas que no eran ni barro, ni enrasados ¿Pues por qué es tan importante hablar de los siglos en este momento? Vamos a ver, hoy tenemos en España un gran debate nacional, bueno, es hace ya unos cuantos años que es precisamente si somos o no una nación y desde cuándo Y hay una corriente, digamos pastelosa, que es la que dice que somos una nación de naciones que es algo que propiamente he dicho, en realidad no quiere decir nada Hay otra corriente que dice que bueno, que sí, que somos una nación política desde las Cortes de Cádiz Y yo creo que la realidad histórica es que somos una nación histórica como la mayor parte de las naciones europeas por otra parte que son naciones que se construyen a lo largo de la historia hasta que existe una conciencia política de comunidad Bueno, en el caso de España, esa nación histórica aparece por primera vez con los visigodos porque son los primeros que conscientemente organizan un reino independiente ya completamente singularizado al margen de la tutela del Imperio Romano que se llama Hispania ¿Qué quiere decir España? Como todo el mundo sabe Entonces, si ellos crean un reino que se llama así, se llaman a sí mismos así y además blasonan de ello como Isidro de Sevilla en su célebre loa Hispania lo lógico es pensar que efectivamente eso es España Lo raro sería pensar que no, que eso era Noruega No, evidentemente la España es el origen de España como nación histórica De alguna manera, la primera idea, ellos estaban concienciados de que efectivamente su espacio, su territorio era España es decir, desde los Pirineos hasta el sur, hasta el norte de África Es interesante porque es un acto consciente, es un acto de voluntad política Es decir, ellos llegan aquí, como por otra parte, la mayor parte de los pueblos germanos en su momento a gobernar parte del Imperio Romano que ya no se sostiene en nombre siempre de la autoridad imperial Llega un momento, sin embargo, a partir de... Llega todavía están de la mano con Roma Absolutamente, y digamos que su monarquía es una monarquía, por así decir, delegada del Imperio Romano, del Imperio Romano de Occidente en este caso ¿Roma les utiliza sobre todo para combatir a otras tribus bárbaras? Sí, y para gestionar un territorio en el que además ya es ingobernable Es un proceso muy interesante al que dedico unas cuantas páginas del libro El hecho es que a partir de cierto momento ese poder se ha hundido por completo en Occidente y el Imperio Romano de Oriente, que es el que queda, el de Justiniano, Bizancio emprende una política de recuperación imperial que ataca directamente a las tierras que controlaban los visigodos en España Y a partir de ese momento hay que tomar una decisión que es o seguimos siendo tributarios del Imperio Romano o directamente construimos aquí nuestro propio espacio político Y eso es lo que hace Leo Vigildo, y es una auténtica revolución Es un acto deliberado, de voluntad política, de vamos a singularizarnos Y a partir de ahí empieza un proceso de construcción de Estado a través de la unificación religiosa, la unificación social, la unificación jurídica, etc. Y la conquista territorial que crea el primer reino que se llama España, que es este Ya vamos a llegar a Leo Vigildo, te pregunto por una tesis de fondo que hay en el libro que es que el feudalismo es lo que mata al reino visigodos y no al revés como lo que marca la lectura de fía oficial Es decir, explícanos un poco eso, ¿qué significa el feudalismo acaba con el reino visigodos? Vamos a ver, hay que partir de la base de que los pueblos germánicos no tenían un concepto público de la corona, sino un concepto personal Es decir, el que es rey no es rey de un país, sino que el país es suyo Por eso al morir puede repartirlo entre sus hijos como ocurre en el reino de los francos después de Clodobeo Por tanto, no existe una noción, digamos, de Estado el término asociada a esta corona Los visigodos intentan construir ese poder público Es decir, la posesión política del rey es, digamos, independiente de la persona del rey Y pasa a otro que le hereden esas condiciones Y el rey no tiene derecho a repartir sus dominios entre sus herederos Esto es importantísimo porque para la época, en el mundo político germánico, es una revolución política Nadie lo había hecho así Lo hacen los visigodos por primera vez copiando el modelo romano En el que el Estado es independiente de la persona del que manda ¿No? Bien La realidad, sin embargo, es que para poder mantener un poder público de este corte Hacen falta unas estructuras estables, institucionales, lo suficientemente sólidas Como para que permanezcan y alteradas entre un rey y el siguiente De lo contrario, se desahían Bien, y eso es exactamente lo que ocurre Porque, claro, ¿qué instituciones, qué estructuras hay en un momento Como en el siglo VII, finales del siglo VII Donde en la práctica el poder sobre la tierra El poder sobre los recursos El poder sobre la guerra Es decir, sobre la capacidad de movilizar huestes Depende siempre de un jefe territorial Pues es realmente difícil mantenerlo De tal manera que los reyes empiezan un camino peligrosísimo Los reyes godos Que consiste en que para mantener la estructura del Estado Llamémosle así, insisto Más o menos cosida Reparten entre sus fieles Fieles que a su vez empiezan a generar sus propias dinámicas de poder Fieles de sus caudillos La gente de su clan, por así decir Para gobernar a la distinta Exactamente Su cuidado de gobierno, digamos Por así decirlo Que a su vez son grandes terratenientes Claro Aquí ya están enteramente mezcladas La población hispanorromana La población hispanogoda Ya son prácticamente lo mismo Claro, cada uno de ellos Desarrolla su propia dinámica de poder De tal forma que llegan a estar Llegan a estar en condiciones De imponer a la corona Sus propias condiciones Para que el rey mande A partir de este momento El poder deja de estar en el rey Y pasa a estar en los señores Es el comienzo del feudalismo En el caso del reino de los francos Llega a haber hasta cuatro reinos distintos Sometidos todos ellos además A sus propios nobles Bueno Eso es lo que provoca Que estos tíos se maten entre sí Que cada rey dure menos que el anterior Y demás Bueno, eso fue antes Eso fue antes Eso fue antes de que se convirtieran En un reino Esa fue la peor época Sin ninguna duda No, no Pero el siglo también Esto es al final del siglo VII Un momento en el que viene a coincidir Además De toda esa inestabilidad política Una terrible peste Que se declara en el sur de Francia Que era parte de la España visigoda Narbona Y que aniquila Una enorme cantidad de la población Se calcula que hasta un 25% Sus secuelas de hambrunas De malas cosechas Y inevitablemente De pelea por unos recursos Cada vez más escasos Y por tanto Un conato de guerra civil Y el final del reino visigodo Es exactamente esto Es decir No hay un poder público Capaz de imponer Una autoridad Y por tanto Una única dirección Es el embrión Del feminismo La pregunta La conversión de recadar miedo Es que es quizás Uno de los momentos Más importantes Fundamental De la historia de los 22 Es una conversión Por convicción religiosa O es una conversión también Porque es la única manera De apaciguar De traer la paz A todos A todos Y sobre todo De construir un estado Antes del siglo IV Se convierte en el cristianismo Fundamentalmente Cuando están todavía En los Balcanes Para entrar dentro Del mundo romano Y se convierte En el cristianismo Que hay Resulta que en ese momento El emperador es arriano Arriano quiere decir Que Por decirlo en dos palabras Crees que Dios es Dios Y que Jesús Es hijo de Dios Pero no es Dios Es un Por así decir Un hombre adoptado por Dios Para entenderlo Es un poco elemental Pero más o menos así Bien Se convierte en ese cristianismo Porque es el que hay Lo que ellos quieren Es ser romanos también No es una cuestión de fe Es una cuestión política A partir del momento Del que ellos entran Dentro del imperio romano Y empiezan a ostentar Una posición De cierto privilegio Porque se les reconoce En tierras Ellos siguen siendo arrianos Porque es precisamente La forma de marcar Sus privilegios Frente a los que no lo son De tal forma Que mantienen Y nunca son proselitistas Evidentemente No tratan De que haya más arrianos Porque significaría Meter más gente En los privilegios Que tú posees Claro Exactamente Cuando llegan a España Ellos llegan como Élite de poder Que se impone Sobre un territorio En descomposición Donde la mayoría Es católica romana Bueno Y están muy interesados En seguir siendo arrianos No tienen ningún problema Pero cuando se plantea La necesidad De construir Un solo estado Es decir Un solo poder público Es un problema tremendo Que haya dos comunidades Diferentes Por tanto Con dos legislaciones Diferentes Con dos estructuras Sociales distintas Lo tanto Es muy complicado Entonces hay que unificarlo Y Leo Vigildo Intenta primero Unificarlo Por la vía del arrianismo Que todos Se hagan arrianos Y no le sale Y después Convoca Un concilio Para tratar De hacer una especie De pasarela teológica De tal forma Que bueno Ni tú Ni para ti Ni para mí Pero lo juntamos Todo un poco Y tal O sea Dios es Dios El Padre es Dios El Hijo es Dios Pero el Espíritu Santo no Y Leo tampoco cuela Y cuando Morelo Vigildo Recaredó finalmente De lo que hay Es decir No hay más opción Que la unificación En torno al catolicismo romano ¿Por qué? Porque es la religión De la gran mayoría De la población Y sobre todo Es la religión De los Grandes terratenientes Hispanos romanos Hay que tener en cuenta Una cosa Cuando el reino Vigildo Había estado Con un capital En Tolosa En Francia Y cae a manos De los francos Cae Porque entre otras razones Porque los francos Contan con el apoyo De Roma Porque los francos A partir de Clovis De Gloveo Se habían convertido Al catolicismo romano Mientras que los visigodos Eran arrianos Y se habían quedado solos Y aquí Está recaudando En una situación En la que puede quedarse Solo otra vez Y tienes enfrente Un bizancio Católico Cada vez más agresivo Cada vez más agresivo Se va extendiendo Va acumulando poder Y tú te estás quedando solo Y resulta que El élite de tu país La gente rica Tiene la religión Del enemigo Y eso es lo que no puede ser De tal forma Que la unificación religiosa Es una cuestión Fundamentalmente política Y además De una enorme visión política Vamos a ver también El tema A partir de la conversión A partir del cristianismo Como religión oficial Hay una gran lucha Contra el paganismo También una gran lucha Contra las artes Aliminatorias Que también Podría haber En otras partes Del reino Y una ferra Legislación antisemita Tremenda Y es una cosa Muy interesante Porque Bueno, la legislación antisemita Es decir Podemos reducirla En decir que Los judíos No forman parte De la comunidad política Básicamente es esto Esa legislación Se remonta Al bajo imperio romano Es decir Siempre había habido Leyes contra los judíos Fundamentalmente Para evitar que se propagara Y es una legislación Que no bebe tanto En la Roma pagana Como en la Roma cristiana Evidentemente Bueno Lo que hace El reino visigogo De Toledo A partir fundamentalmente De Si seguto Y hablamos ya Del siglo 7 y tal Es Exagerarla De una forma brutal Es decir Que prácticamente Tú lees las disposiciones Y era imposible Seguir siendo judío Hay que decir Que no es una cuestión Racial Sino religiosa Es decir Los judíos que se convertían Llegaban pues como Julián de Toledo A ser Arzobispos de Toledo Es decir No era una cuestión racial Era una cuestión Religiosa estrictamente Lo sorprendente Es que después De decenios Y decenios Y decenios De legislación Antijudía Que en muchos casos Comportaba la muerte Encuentras A principios del siglo VIII Todavía Un montón de placas Un poco por todas partes De cementerios judíos Con inscripciones judías Entonces ¿Cómo es posible Que siguiera habiendo judíos Después de ciento y pico años De brutal legislación antisemita? Entonces Solo cabe una respuesta No se aplicaba Claro No se aplicaba Es decir Una cosa que te guardabas Como arma Para evitar que Los judíos O determinadas comunidades judías Adquirieran demasiado poder Entonces Siempre resgrimías esta historia Y por otro lado Como manifestación Ante la comunidad política De los reyes De la manifestación de los reyes Ante la comunidad política Y sobre todo Ante la iglesia De que no había nadie Más pío que tú Porque no había nadie Más antisemita que tú Y cuando vas leyendo Las disposiciones Son delirantes Algunas de ellas En cuanto a las penas Que daban Etcétera Pero claro La única solución posible Es pensar que Es que sencillamente No se aplicaban Formaba parte Por así decir De la ideología política Del rey Y entonces ¿Puede ser que Más allá de una legislación Que parece El papel mojado Por lo que tú Relatas Habría Una mano benevolente En ese sentido Habría un dejar a ser Habría En la vida real En el día a día La cosa era más mentira De lo que parecía Yo me imagino Que no cabe Que no cabe Otra solución Para entender La contradicción También teniendo en cuenta Que las posibilidades Para el poder De controlar Efectivamente Lo que pasa En tu sociedad En el siglo VII Eran muy limitadas Y eran muy limitadas Eso es como A hoy Ahorita Había que tener Una cámara En cualquier parte En el siglo VII Era muy complicado Realmente mantener El control Sobre todo Lo que ocurría En tu reino Esto conviene Tenerlo en cuenta Cuando se piensa En las legislaciones En el mundo antiguo Etcétera Es decir El control del Estado Ya vemosle así Del poder En fin Sobre la gente Era más limitado Era más Como decir Punitivo También cuando caía Claro Te pregunto también Por el papel de la iglesia La iglesia mandaba mucho Muchísimo De hecho A los que dijo No sé si a todos O a gran parte de ellos Se les ungía Es decir No era la celebración No se les Declaraba rey Con la corona Sino Con la A partir A partir de En la vida Exactamente Exactamente A partir de Leudigildo Sobre todo Luego por cierto Es lo que Alfonso II El Castro Recupera A finales del siglo VIII Durante la reconquista Para reivindicar Formalmente La herencia Del reino visigodo Yo también Ah pues mira Pregúntale Y ya ha sido Un beso de mi parte Claro Esa forma de reivindicar Es decir Yo soy heredero de aquello Bueno Sí, sí La unción Es un ritual Está muy bien elegido Leudigildo era un gran tipo Un tipo muy inteligente Entonces es el primero Que se reviste De los atributos De la realeza Y lo hace específicamente Para que sus Ricos Del país Que eran todos hispanos Romanos Fundamentalmente Vean Ya no tenéis Un marketing político Bueno Es una escenografía del poder Es pura liturgía ¿Por qué? Porque se trata de decirle Tengo lo mismo Que ese de Bizancio Él tiene trono Yo también La primera vez Él tiene cetro Yo también La primera vez Los reinos Reyes visigodos Antes lo tenían Él ha sido ungido Yo también Claro Esa reivindicación De los atributos Formales Litúrgicos De la realeza Significa que A efectos De autoridad Tú estás En el mismo plano Que aquel señor Que está tan lejos Con lo cual Más te vale Obedecerme a mí Porque aquel está muy lejos Y yo soy como él Es bueno La verdad es que Los efectos Que dejó Luis Vigildo Fueron más constructivos Que los que está dejando Pedro Sánchez Se dice también Que en aquel momento Claro El ciudadano Trabajaba Trabajaba la tierra La trabajaba para La trabajaba para la iglesia La trabajaba para su señor ¿Y qué papel tuvo? ¿Eran esclavos? ¿Eran consejos? ¿O quizás no lo leen tanto? ¿Y qué comentó el cristianismo? ¿El cristianismo también comentó La esclavitud en ese momento? Hablabas antes El poder de la iglesia A partir del momento De la conversión de Recaredo Se hace cada vez más importante Porque empieza a ostentar También funciones De administración pública Por así decir Por ejemplo Era el órgano Que controlaban los jueces Eran los obispos Y hay además Una ganancia importante De poder territorial Para la iglesia De tal forma Que muchos obispos Se convierten en señores feudales Y al revés Las grandes familias feudales De propietarios Terratenientes Empiezan a dedicar A sus hijos a la iglesia Braulio de Zaragoza Por ejemplo Que es un gran talento Jurídico y filosófico Era una de estas familias La situación social En la época Varía mucho Cuando llegan Los visigodos Mediados del siglo V Finales del siglo V La vacía de Bullés Del 507 La sociedad es fundamentalmente La de la última época Del mundo romano Es decir Grandes señores de la tierra Muy pocos Pequeños propietarios Y una gran parte De mano de obra O servil O esclava Que hay una diferencia importante El esclavo es tu propiedad Y el siervo trabaja para ti Son dos cosas diferentes La entrada De una masa de población nueva Visigoda En torno a Se calcula Más de 400.000 personas Tampoco Muchos más Desarrolla una dinámica De pequeños propietarios En el norte Ya diferente Por otra parte Hay que recordar Que la entrada De los visigodos Como de otros pueblos germánicos En otras partes de Europa Se hace sobre la base De un tratado Que les otorga a ellos La propiedad De dos tercios De la tierra De tal forma Que la gente Que antes trabajaba Para un señor hispanorromano Por ejemplo Ahora va a trabajar para ti A pesar de lo cual Hay una parte importante De pequeños propietarios El problema Es que hay un proceso De acumulación De la propiedad Que termina haciendo Que muchos de esos Pequeños propietarios Visigodos Tengan que venderlo todo Y trabajar para los grandes Y ese proceso Va creando Una distancia Cada vez mayor Entre los Pequeños propietarios Que son cada vez Menos y más poderosos Y la gran masa De la población Que es cada vez Más servil Y muchos Llegan a venderse Como esclavos Para poder pagar Las deudas Que han contraído Y al final Del periodo Visigodo A principios Del siglo VIII Hay una enorme Porción De población Que había sido Antes libre Y ahora era sierva E incluso esclava Por lo cual Muchos esclavos Escapan Y hay una verdadera Alteración De orden público Fenomenal Te quiero preguntar Por los concilios Porque es una Hablamos mucho De los concilios De Toledo Toledo era la capital La que Lo decía Leo Vigildo Que Toledo sea De alguna manera La capital del reino Sí Bueno Desde Teudis Ya estaba Ya era el centro Físico del poder Pero se consagra Como capital del reino Evidentemente Con el reino De concilios Son asambleas De alguna manera El parlamento El concilio Es en principio La asamblea De los obispos Es decir Que la figura Que se toma Es la del Como hoy Como hoy Lo que pasa Es que poco a poco En la misma medida En que la iglesia Se va convirtiendo En por así decir Elemento de control Del poder Los concilios Se van convirtiendo En asamblea Del poder Y cada vez Aparecen más En los concilios No solo el rey Presidiéndolo Sino también La gente Del oficio palatino Como se llamaba Los nobles De la corte Etcétera Dentro de los concilios Tomando parte En ellos Una porción importante Pues entre el 20 A 25% De la gente Que asistía Al concilio Eran nobles laicos No eran los eclesiásticos Y sus disposiciones Son además De religiosas También en cierta En buena medida Según el concilio Más o menos De carácter político Y jurídico De otra forma Que sí Finalmente Los concilios Se convierten Por así decir En el parlamento Del reino Y hacen una cosa Muy importante Que es Declarar formalmente Que el poder del rey Tiene límites Que el concilio Es precisamente Uno de esos límites Y que ese límites Morales y religiosos Como correspondía A la mentalidad De la época Una de las cosas Que te llama la atención Es que no eran Un pueblo bárbaro No eran O al menos No eran estos atrasados Que nos hacían creer Porque de hecho Ortega Ortega Tenían conocimientos Astronómicos Muy interesantes Y sacarlo De la pizarra Eso también Hay tres elementos De hecho cuatro Pero bueno Que a mí me parece Muy importante Yo en el libro Trato de subrayarlos La carta del rey Si seguto Que cuando llega Al altrón Ya es un nombre Mayor Que es un rey Guerrero La carta que le escribe A Isidro de Sevilla Explicándole Que los eclipses De sol No son producto De causas Sobranaturales Como cree el vulgo Sino que como todo el mundo sabe La Tierra Como todos los planetas Son esféricos Es esférica Y describen Como todo el mundo sabe Órbitas elípticas Etcétera Así le ponen Como todo el mundo sabe No lo ponen Como todo el mundo sabe Yo saco el texto En el libro Pero ¿Quién lo sabe? Aristóteles Es la astronomía de Aristóteles Que la conocía completamente Si seguto Que es un rey guerrero Que en ese mismo momento Está llevando una operación De desembarco En la corrida cantábrica Le escribe Una carta A Isidro de Sevilla En hexámetros latinos Perfectamente compuesta Canónicamente Un tipo muy instruido Muy cultivado Explicándole todas estas cosas Y defendiendo Además Que Hay también Planetas Que tienen Luz propia No solo el sol Como creía San Isidro Y tenía razón Si se muta Efectivamente Él creía que solo el sol Tenía luz Y los demás reflejaban Bueno Es muy interesante Porque claro Te das cuenta La España visigodera Esto Evidentemente no toda Claro Las élites culturales Braulio de Zaragoza Discípulo de Isidoro La propia obra de San Isidoro Es monumental Es que de alguna manera Hace una especie De enciclopedia Es el que Las etimologías Efectivamente Claro Citabas tú también Lo de las pizarras Es un descubrimiento Que lo estudié mucho Isabel Velázquez Formidable Porque descubres Lajas de pizarra Tal cual Manuscritas Sobre cuestiones De orden doméstico Pues yo he cambiado Tantos quesos Por tantas vacas Aquí he vendido Dos esclavos Y me he comprado Cuatro ovejas Ese tipo de cosas Es decir Tienes La constatación física De que una parte De la población servil No de las élites Del país Estaban alfabetizadas Que es una cosa insólita En la Europa del momento Y luego tienes Una ciudad como Recópolis De la que hoy Solo quedan las ruinas A la de Zorita de los Canes En Guadalajara Que cada vez Que se excava Y el profesor Olmo Lleva años Escavando allí Aparecen cosas Más y más fascinantes Tiene que ver Una ciudad increíble Bueno Es que Y es que está llena De fragmentos cerámicos Del norte de África De Palestina De Bizancio O sea El centro Un centro comercial De primer orden Entonces A medida que vas investigando En materia arqueológica Etcétera Va creciendo El relieve cultural Del mundo godo Que no era Ni muchísimo menos Un mundo oscuro Etcétera Totalmente romanos Y esta es la cuestión Precisamente Es decir Ellos empiezan a romanizarse Cuando llegan los unos Y tienen que entrar Y piden socorro Y entran en el imperio Y a partir de ese momento Empiezan un periplo En el que se les van uniendo Otras gentes Otros pueblos Etcétera Y van adquiriendo Y van adquiriendo por completo La cultura romana Al mismo tiempo Que hacen una especie De exhibición A veces hasta jactanciosa De su goticidad Sí Por ejemplo Creo que ese Eurico Que hablaba perfectamente latín Hablaba perfectamente griego Y cuando venían Los embajadores de Roma Él insistía En un traductor Para Y él con su corte Hablaba en el gotico En el gutnico ¿Verdad? ¿Por qué? Para marcarlo Bueno Es así Esta mentalidad El hecho es que Estaban enteramente romanizados Al final Todo el arte gótico Que se va construyendo Es un arte muy romano Y las excavaciones Que se han hecho En Narbona Y en Tolosa Sobre las basílicas De la época visigoda Allá Realmente son fascinantes Porque la reconstrucción Es realmente la de Un gran palacio romano De la época Y para terminar José Javier Se hunden Se diluyen Como un azucarillo En pocos años Finalmente Entre Lo que decíamos Por este problema De no haber Institucionalmente Haber podido Encontrar la manera De delegar el poder De una forma En la cual El que venga por detrás No te apuñale No te asesine O no te corte la mano Que era algo muy Muy propiedad Sí Era una de las Cortarte la mano El cortarte la cabeza En toda Europa En realidad No Era algo Tan propiedad De esa época Al final Eso es lo que Lo que les lleva Que cuando vienen Los musulmanes Estos no son Capaces de hacerlo Estaban en el peor Sitio posible Que era el sur De Europa En el momento De la gran expansión Musulmana En el peor momento Posible Después de una peste Hambrunas Sequías Etcétera Y en las peores Condiciones posibles Con unas Querellas De poder Que estaban ocurriendo Exactamente igual En el resto de Europa No era una cosa Particularmente visigoda Pero claro Allí No tenían a las puertas Un enemigo dispuesto A quedárselo con todo Se diluye Hasta cierto punto Es decir Digamos que La élite del poder Se diluye Buena parte De la nobleza guerrera Muere en la batalla De Guadalete Y las sus siguientes Y las crónicas Musulmanas A este respecto Son muy claras Al margen de que Como sabemos Cuando llegan aquí Los musulmanes Vienen llamados Por una parte Una facción De los besigodos En guerra En aquel momento Facción Bueno Facción que queda Que queda Era bastante común Contratar a una fuerza Mercenaria extranjera Para que te hiciera el trabajo Y luego se van a su casa Pero los moros Se quedaron Se quedaron Sobre todo porque Ya no había nada en frente Es decir La mortandad En las sucesivas batallas Fue absolutamente brutal El país estaba hecho Unos zorros Y se encontraron El poder en la mano Cinco o seis años Todo se desbrona Porque no hay un poder Porque ese poder público Que faltaba Que se había ido diluyendo No fue capaz De estructurar una defensa Es el que va a tratar Es el que va a tratar De recuperar 70 años después Alfonso II del Casto En torno a Oviedo Pues eso se lo vamos a preguntar A San Sebastián Mariana A Fernández Muy bien Pues José Javier Esparza Visigodos La verdad es la historia De la primera España Editado por Espero que los libros Un placer Lo mismo digo Muchísimas gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.